Esto es Altíaco Digital, un espacio que te conecta con las últimas tendencias en el mundo digital. Yo soy Luisana Altamiranda y yo Andrea Martuchelo. ¡Comenzamos! Apple llevó a cabo este martes su reunión anual donde anunció la nueva generación de iPhone. Y es que la empresa dirigida por Tim Cook dio a conocer su nuevo iPhone 15, iPhone 15 Plus, Pro y Pro Max. Entre las características más resaltantes se encuentran La función de seguridad de emergencia SOS vía satélite para dispositivos Pro, que funciona así tu servicio celular no esté disponible y si tú te encuentras en peligro. Y la modificación más relevante fue el cambio del tipo de carga USB al tipo C. Hablando de Apple, multiplicó por 6 su almacenamiento máximo de iCloud. Sí, y es que la empresa no solamente presentó planes de hardware, sino de software y servicios. Le tocó el turno ahora al almacenamiento pago de iCloud, que antes iba de 50 GB a 2 TB. Pero a partir de ahora tendrás disponibles de 6 y 12 teras desde el 18 de septiembre. Fitelven, la feria internacional de telecomunicaciones más grande de Venezuela. Desde el 27 y hasta el 30 de septiembre en el Poliedro de Caracas, Acompaña a Digitel y a más de 100 empresas que estarán presentes en el evento, donde se conocerán los últimos avances de las principales empresas de telecomunicaciones en el mundo. Para más información sobre cómo adquirir tus entradas, visita las redes de Fitelven y de Digitel. Alerta, la tecnología Deepfake de voz es la nueva arma de inteligencia artificial de estafadores. Y es que con estos nuevos avances de tecnología Deepfake de voz, también surgen nuevos métodos de estafa, que se aprovechan de la capacidad de la inteligencia artificial de generar voces convincentes para llevar a cabo actividades fraudulentas. Así que creo que es momento de empezar a pensar en preguntas de seguridad para confirmar la identidad de tus allegados en casos de emergencia. La nueva función de Dear Party Chats de WhatsApp. Y es que gracias a la nueva ley de mercados digitales del Parlamento Europeo, WhatsApp y Telegram tendrán que comenzar a trabajar en conjunto con otras aplicaciones del mismo tipo. Es así como Meta ha comenzado a actualizar su función en Android para permitir enviar y recibir mensajes desde WhatsApp a otras aplicaciones de mensajería. Android estrena logo 3D y otras novedades en su última actualización. Google ha decidido cambiar la imagen de su sistema operativo móvil. Ahora Android nos presenta una visión moderna y más cercana a su marca madre. De hecho, la compañía lanzó un logo tridimensional tanto en cuerpo completo como en la cabeza del robot Verde, la icónica mascota de la marca. También el cambio a tipografía y capitalización del logo. De ahora en adelante, Android se escribe con A mayúscula y con letras más redondas. Sigue conectado a nuestra plataforma y entérate de las últimas tendencias del mundo digital. Esto fue Al Día con Digitel.